J Remix Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila La música es testigo, ya la veo mamacita Luis Botón es su vestido, diamante Le gusta cuando al oído yo leí J Remix Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan, salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de escribiendo, siempre llega cuando sale el sol Put the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Dó, me, eso You the best, baby Yup, you special Damn, baby I want what you got First time I seen you I'm like, who that Dó, me, dulce Dó, me, aso, got I do what you say Vamos, a be la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!